Y aparece el viejo oeste, San Miguel de Allende, pues cada vez son más los que andan en las calles con sus pistolas. Por fortuna, la Policía Municipal ha detenido sujetos armados, logrando así erradicar de las calles de la ciudad algunas pistolas, como es el caso de esta madrugada, cuando detuvieron a dos jóvenes que viajaban en una camioneta a Tahoe con una pistola en la guantera. De acuerdo a la información proporcionada por el municipio, alrededor de las 12.30 de la noche, la unidad Arcángel circulaba sobre el boulevard de Los Conspiradores y a la altura del Cerezo. Se le apareció una camioneta a Tahoe color blanco, colocándose en la retaguardia de la unidad, siguiéndola, por lo cual se le solicitó el apoyo y la camioneta reportada se introdujo al estacionamiento de la farmacia Guadalajara, ubicada en el boulevard de Los Conspiradores y Prolongación Santo Domingo, lugar en el cual se le realizó una inspección a quienes dijeron llamarse Ezequiel, de 17 años, y a Juan Carlos, de 15, así como al vehículo encontrado al interior de la guantera, un arma de fuego marca Taurus, calibre 9 milímetros, con número de serie TKX5-2361, color café con negro, con seis cartuchos útiles, por lo que son asegurados y trasladados a los aportes preventivos para supuesta disposición de la Fiscalía de la República para los trámites correspondientes. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Miguel Sárat, informó Ana Barrón.